Ahorita vamos a hablar de este proyecto que empezó en el 2010 de implementar el repositorio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero bueno, ahora estamos trabajando mucho lo que es la difusión del contenido que hay dentro del repositorio y es una estrategia digital. De hecho, ahorita ya que empiece, es un trabajo que hemos empezado a realizar desde hace seis meses de dar una difusión, pero también un trabajo como, bueno, ahorita ya se desconectó, pero voy a empezar a hablar, no hay problema, que es la difusión del acceso abierto a través de la web. Y dijeron, pues sí, lógicamente a través de la web se difunde el acceso abierto, pero basándonos en una estrategia digital y ahora el uso de las redes sociales. ¿A qué voy con esto? Bueno, como repositorio nos interesaba mucho que se diera a conocer dentro de la comunidad lo que hay, pero también es importante difundir lo que existe, el contenido. Voy a poner una analogía. Lo que hay dentro, si agarramos un taco, lo que hay dentro del taco. ¿Sí? Si gustas, sí. Bueno, lo que comentaba, que el repositorio, bueno, nace en diciembre del 2010, con el objetivo de implementar la política de acceso abierto dentro de la universidad. En el 2011 se incluyeron 3.000 elementos, que así empezó. A través de tesis y artículos, principalmente tesis, que es lo que más alberga nuestro repositorio. Actualmente existe 8.678 elementos y se estima llegar, para fines de este año, a que existan 15.000 documentos. Así es como inició. Este era lo que había. Este era el repositorio cuando se iniciaba. Nosotros utilizamos el ePrint, a diferencia de muchas instituciones que utilizan el Dispays. Nosotros siempre nos casamos con la idea del ePrint. ¿Por qué? Porque nuestro repositorio fomenta el autoarchivo. ¿Qué es esto? Queremos que los investigadores, ellos mismos, empiecen a subir sus documentos. ¿Sí? Continuamos. A partir de junio del 2015, el repositorio cambia y se transforma en un portal. Así nosotros le llamamos un portal. ¿Por qué? Porque ofrece un diseño más atractivo para el usuario, llama a la acción y difunde el acceso abierto. Es una serie de prácticas que ahorita las voy a comentar. Esta es ahora la imagen de nuestro repositorio. Lo que yo comentaba. Es un poco más atractivo. Ya empezamos a utilizar videos de difusión a través de YouTube. Esto es algo que ha impactado mucho a la comunidad investigadora. Los autores más destacados, los mismos maestros e investigadores, como ellos son los que depositan sus artículos, bueno, que se les premie de lo que están haciendo. Que esa es una parte fundamental que se quiere con una política de acceso abierto. Que el investigador, los colegas, sean premiados por lo que están haciendo. ¿Sí? Y bueno, llamamos a la acción. Bueno, aquí tenemos ligas, links de interés, como Remedy, Creative Commons, Pressure's Gate, Google Académico y Open Access. ¿Qué es ese de Open Access? Ahorita lo voy a explicar. Si quieres, adelántale. Bueno, estos son tres de los links de interés, ¿no? Remedy. Pueden accesar a Remedy a través de nuestro repositorio. Llamamos a la acción. Creative Commons. ¿Por qué? Porque todos los documentos que están en el repositorio, todos cuentan con licencias Creative Commons. Y Google Scholar, que es donde ellos pueden ver plasmados la difusión que hay de los elementos y de los artículos que hay. La estrategia de comunicación digital que se inició fue como parte de la difusión del repositorio. Se inicia con una serie de prácticas para intentar persuadir alumnos, docentes, investigadores y la sociedad en general. Queremos que los alumnos utilicen esta herramienta como parte de su formación. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Ahora, para el investigador y para el profesor, puede a través del repositorio hacer su programa académico y utilizar elementos que él mismo hace y les pasa las ligas, les transmite las ligas. Los alumnos ya pueden descargar el material que va a ser de utilidad para sus clases. Para el investigador, bueno, les interesa o nos interesa las citaciones. Y para la sociedad en general, que es parte de lo primordial que tiene el acceso abierto. Que lo que se genera dentro de la institución, se transmita. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de un repositorio es el tesoro de la universidad. Que es el trabajo de todos los maestros y de todos los investigadores que día a día están fomentando la investigación. Algunas de las acciones que se han llevado a cabo. Envío de boletines electrónicos a través de la cuenta, bueno, institucional. Capacitación con docentes e investigadores de las facultades. Producción de videos informativos. La creación del sitio de acceso abierto. ¿Continuamos? Bueno, estos son los boletines que se lanzan dos veces al mes. Que les llegan a todos los maestros y a todos los estudiantes. Entonces, dependiendo, bueno, el interés que tengamos de difundir la información que va a haber, ¿sí? Para los investigadores y para los alumnos. Pero siempre llamando a la acción a que utilicen el repositorio. A través de YouTube, con videos, tutoriales de qué es el repositorio, para qué les sirve. ¿Sí? Porque estamos con... Queremos que el estudiante, ahorita se ha vuelto un poco, o mucho, muy visual. Entonces, quiere las cosas que entre videos y que me digan y cómo hacerle. Llamamos a la acción ahí. Continuamos. Bueno, hemos tenido capacitaciones con maestros de las facultades. Citamos, por decir, nos vamos por facultad. Y ahora visitamos a todos los de la Facultad de Ciencias Políticas. Y se reúnen todos los maestros y todos los investigadores SNI a tomar el curso donde se les enseña utilizar la herramienta de LIPRINGS, que se den de alta y cómo subir documentos. Ya cuando el maestro sube su documento y ahora sí la parte de... Ya los... La gente que están de editores, ellos ya les revisan toda su información y se dan de alta. O sea, es un proceso que el maestro sube su documento, se revisa y ya es un archivo vivo. Y bueno, se creó esta página que es accesoabierto.unl.mx, donde aquí la intención era que la comunidad universitaria conociera qué es el acceso abierto. Hay ligas de interés, hay apartados de información, hay un apartado donde maestros nos dan su testimonio de qué es el acceso abierto. Para eso yo les hago la atenta invitación. Me pueden escribir y si tienen un testimonio, nosotros lo publicamos. ¿Por qué? Porque queremos difundir qué es el acceso abierto, que va más allá de lo que la gente puede llegar a imaginar que es. Esa es la página, accesoabierto.unl.mx. Y bueno, una estadística que nos gusta, que empezamos a contabilizar desde diciembre del 2015, no, del 2014 a la fecha, ahorita el repositorio tiene 561.863 descargas. ¿Sí? Nos están viendo mucho. Esta es una acción que cuando iniciamos veíamos que el usuario nada más duraba un minuto con 27 segundos, lo que entraba al repositorio, ahorita dura 3 con 25. Ya está un poquito más, ya se adientra, ya descarga. ¿Sí? Y por eso lo hemos reflejado en la cifra de arriba. Esta es una estrategia nueva que es el uso de las redes sociales. Concretamente vamos a hablar de Twitter. ¿Por qué? Twitter es una herramienta muy eficaz para difundir. Vimos que realmente cuando se publica en Twitter, pues se pueden publicar una noticia que es de relevancia para la facultad, para la universidad, un curso, y dijimos, es momento de utilizar Twitter para difundir lo que hay. ¿Sí? Para que los documentos que están ahí se den a conocer más. Entonces, ¿cómo planteamos esta estrategia de redes sociales? Concretamente Twitter. Definimos un objetivo, el que era principalmente difundir lo que hay, las tesis, los artículos que existen. Identificamos la audiencia. Nuestra audiencia van a ser los estudiantes, ¿sí? Principalmente que son los usuarios de esta red social. Y ya, después maestros, pero principalmente estudiantes. Prioridad de la calidad antes que la cantidad. ¿A qué voy? La cantidad, a lo mejor, el no tuitear 20 tweets en un día. Prefiero tuitear dos o uno, pero que tenga calidad. ¿Cuál es esta calidad? Que el que ve el tweet, le dé clic al enlace y vaya donde está el documento y lo descargue. Y búsqueda de colabores e influenciadores. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Cuáles son los influenciadores? En un repositorio, contactar con Remeri, contactar con la red Clara, contactar con Google Scholar. ¿Sí? Haciendo tweets que los mencionen a ellos porque ellos te van a dar la difusión. Y el principal influenciador que hay es la red social de la universidad. Yo puedo tener un tweet del repositorio, pero si yo no le digo a la red de tweet o a la página o a la cuenta oficial de la universidad, retuiteame esto o públicalo tú, no va a tener el impacto. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso. El uso de Twitter para la difusión de un contenido del repositorio va más allá de un like. A veces tenemos esa impresión de que, ¿cuántos likes tengo? A veces no es la importancia un like. Digo, ¿qué es lo menos importante que debe de tener un tweet? ¿Sí? En el ambiente de las redes sociales la importancia radica en dos variables, que son las impresiones y que son las interacciones. Si nosotros no tenemos impresiones, pero tampoco tenemos interacción, de nada va a servir. Y la interacción me voy a que esa lo, a profundidad. A que el que vio, le dio clic al enlace, descargó el documento, que es lo que nos interesa. ¿Continuamos? Este es un ejemplo. Una práctica recomendable para Twitter es usar la creatividad en imágenes. Entonces, pide lo que quieras, ¿sí? Lo que tú quieres, lo tienes que pedir. Ándale, ya se está quemando aquí. Y aprovechar el momento. ¿A qué voy? Este tweet se lanzó hace dos semanas. Además, ¿qué es lo que está en boca de los estudiantes? Les gustan mucho, a veces, aspectos de lo que son este entretenimiento. Entonces, hubo un maestro que hizo este artículo, ¿sí? El impacto social y económico de la serie House of Cards. Impactamos con la imagen, pero llevamos a la acción. Y en una semana, este tweet, porque le dije al de las redes sociales de la UNI, tuiteamelo en la UNI. ¿Por qué? Porque la UNI tiene más de 100 mil seguidores. Entonces, en tres días, hubo 4137 impresiones y 286 interacciones. Estoy hablando que el documento fue descargado 286 veces en tres días. Eso es lo que queremos, difundir lo que hay. Porque de nada nos va a servir tener un superrepositorio si la gente no lo conoce. Y cuando yo hablo de que no lo conoce, es que el usuario vaya, ¿sí? Yo puedo tener 100 mil documentos, pero ¿cuánta gente tiene acceso a eso? Nosotros queremos que los documentos vayan a la gente, ¿sí? Otro. Bueno, los tweets que fomentan respuesta directa. ¿Cómo se hace? Se empieza con una oferta interesante, crea un sentido de urgencia e incluye una llamada hacia la acción clara. Este fue otro. Este fue un boletín que se lanzó para los investigadores, pero llamamos a la acción. Si eres investigador y docente de la UNL, esta información es para ti. En cuatro días, 4128 impresiones y 178 interacciones. Eso es lo que queremos, llamar a la acción. ¿Continuamos? El número más alto de impresiones que se ha tenido contando de enero de este año a mayo, ahora tenemos 14 mil 500 impresiones. ¿El que sigue? Y bueno, el promedio de tweets que se lanza por día, digo, por semana o por mes, son 15 tweets al mes. Realmente lanzamos uno diario. Por eso yo voy. Me importa más la cantidad que la cantidad, yo puedo hacer 20 mil tweets, pero la calidad es lo que interesa. ¿La que sigue? Bueno, la audiencia alcanzada de nuestros usuarios, el 54% son hombres, el 46% son mujeres. ¿La que sigue? La audiencia comprometida, o sea, son los que realmente siguen el tweet, siguen el repositorio y están dentro de, y siempre van y buscan información que requieren dentro del repositorio. Bueno, igual el 59% son hombres, el 41% mujeres. Y bueno, la región de la audiencia alcanzada, hemos alcanzado, bueno, el 70% radica en el estado de Nuevo León, el 18% en la Ciudad de México y en otras de la República Mexicana, el 12%. ¿Sí? Estamos cumpliendo un poco, vamos por el camino correcto que queremos primeramente impactar en nuestra comunidad, en nuestro estado, y luego ya, después buscaremos otra, ¿sí? Fórmula para impactar al país, ¿sí? Pero no es impactar que el repositorio de la UNI sea el mejor, no, que los documentos estén al alcance y que el investigador sea el principal favorecido en esto. Bueno, pues muchas gracias y siga la cuenta del repositorio UNL. Ahí está mi correo electrónico en la presentación, con todo gusto yo puedo ayudarle y asesorarle sobre esto. Gracias. Gracias.